Música 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 Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar al golf loco ¿Sabéis lo que hay que hacer? No, no siempre me gusta Vamos a hacer multideporte, vamos a tener que meter la bola de golf dentro de su hoyo, pero vamos a ir lanzando con distintos balones fútbol, baloncesto hay dos normas ¿vale? Tenemos que hacer tres deportes distintos eso es la primera, mínimo tres y el último golpe tiene que ser con un palo de golf el último de golf tío, vale voy calentando el hombro que no se me disloque el resto podéis hacerlo como queráis así que ¿listos? listo, vamos Bueno chicos, vamos a empezar pero antes quiero que veáis los deportes que tenemos tenemos frisbee, tennis, golf, billar baloncesto, rugby y fútbol oh mínimo tres deportes hasta llegar a la bandera amarilla que es donde tendremos que meter una pelotita de golf pero en este juego yo con Camilo con el billar que íbamos a hacer si no vamos a volver Camilo corre hecho, empezamos ay que escojo, que nervio animarme o algo vamos, lo vas a conseguir no lo vas a conseguir no vas a llegar bien uy casi le he metido un golpe una dos rueda rueda ahora 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 vale bueno un poco difícil coge el billar coge el billar pero que vale batearlo es con el taco venga yo tenia pensado hacer asi no asi no es te tiene que costar el suelo y todo mala muy buena muy buena oh ay ay muy bien por favor cuidado eh vale vale me toca a mi entonces vamos a ver con el fuchi boy oh no tío no tío os voy a dejar un ridículo todo un poco vale eres patético Camilo malísimo manco tu especta especta si si se te va a toser un dedo el modo espectador esta guapo verdad si el tenis es el futuro a ver a ver quiero verte fuerte eh voy a hacer el ruidito y todo eh ahi voy espera un momento espera espera que hay viento joder si yo te digo no esta tu como has hecho asi o asi o asi vale viste esta asimbrada para agarrar la plata si repatando dando oigo bueno te estoy acercando te estoy acercando te estoy acercando te estoy acercando se me ha roto aun encima ha roto la raqueta se me ha roto es que se me ha golpeado con tanta fuerza que ha roto la inercia ha creado un espaciotiempo y ha roto la inercia y espaciotiempo y ha roto el mango lo rompes todo tío todo lo tienes que romper es que estoy demasiado fuerte macho no se vuelve turno de fix vale ah cuidado pati cuidado ah ah te dislo con los dos sobros a la vez vale lo voy a meter de una eh donde va eh pati yo que tu me echaba para trae cuidado se me salio se me salio se me salio pati te tengo un palo se me salio un palo se me salio la patina vamos allá vamos allá perdón eh te estoy viendo pero si estabas al lado de la patina Eso que dijo Camilo, eso, exactamente eso mismo. Al la de esto, de este. Sí, quédate ahí. Ahora voy a mover a dos pelotas. Ya lo veo. Sí, sí. Lo voy a estar vigilando. Voy a tirar, ¿vale? Vale, voy a mirar yo cuál. Te juro que como te muevas tienes que dar 10 pasos atrás. Tienes que, el que se mueva empieza desde el principio, ¿eh? ¿Vale? Está claro ya. No le quitéis ojos. No, no, no. ¿Vale? Una, dos y... ¡Joder! Camilo, ¿dónde vas Camilo? Eh, eh, Marky, no te muevas, ¿eh? No, no. Tú tranquilo, que yo no me muevo. Tú tranquilo. Yo no me muevo. Tranquilo. Ah, que se está moviendo. ¿No lo ha visto? Se está moviendo sola, ¿eh? El viento. No era yo, era el viento. Vale. Ahí. Venga, va, Traposo. Venga. ¿Quieres ver como lo hago? Venga. ¿Quieres ver como lo hago? Venga, mis trampis. Ahí voy. Pero mira, si la metes en el hoyo ya, tienes el premio que tú quieres. No, porque la última es el golf. Exacto. Mira, ahí va, sin más. Una, dos y tres. Aquí. Se lo va. Se lo va. Se lo va. Se lo va. Se va, se va, se va. Se lo va. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te toca, Camelo. Ay, perdón. ¿Qué vas a hacer? El Piscis. Vale. Ok. Por favor. Huecos. Espérate. Espera, espera. Te abro el viento. Ya. Ya te abierto los mares. Wait for it. Tres. Abro. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora. Dale fuerte, Fis, hay aire. Bien, 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 bien. Bien. Dale fuerte. Te recomiendo que le des muy fuerte. Yo me quito del medio. Yo me imagino tu cara y le doy. Por eso. Bueno. Es más, si le das a la varilla, victoria. Pero ten cuidado con los niños de ayer a fondo. Una. Dos. Oh, no, 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 no. Va bien. Va bien, va bien, va bien, va bien. No, 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 no. Va bien. No, 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 no. Va bien, va bien, va bien. Ahí voy, eh. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? Que me he tropezado con el balón. Perdón. Bueno, no está mal. No está mal. No está nada mal. Vamos a ver que tu técnica ha sido un trocadillo, pero bueno. ¡No! ¿Aquí? Venga, dale. Tengo la topa a ti. No. ¿Tienes la coja, eh? Pero le damos a eso, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Tira este tico, Fico Tío, no se puede hacer trampas aquí, eh Estoy seguro Va Dios, qué miedo me das Me da mucho miedo, Fico El viento, el viento ¿Cuánto como va a faltar el viento? ¡Váyanla, váyanla, váyanla! Quiero que sepáis una cosa Esta técnica es traspasada generaciones transgeneracionales ¿Qué quieres ya, hombre? No, no, ¿es en serio? ¡Caso, tío! ¡Ah! 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 Carajo, ¿y yo qué hago? ¿Pada tirar? Me canactive Para tirar más a mí Bueno, chavales, ya sabéis que he ganado, ¿no? No Aún no se sabe Aquí, Patti ¿Quieres hacer lo más divertido? Dale fuerte aquí, Patti A ver, Patti, por favor Dale fuerte ahí, Patti Déjas ser divertido ¿What, what? NOOOOO – Go a ti, por favor – ¡Señor! – ¡Si, señor! – ¡ side to the floor! He ganado por segunda vez ya que me habéis dicho «No, no, no valía, no valía» – Es que le diste dos focos, no valía – Mi técnica fue tan suave que acompañé a la pelota y su alollo – No, yo nunca he jugado al golf, a mí no se me da esto, Yo no sé jugar Yo si, yo tengo horas y horas de juego en el... ¿De horas? ¿Que te acabais una practica? No, yo digo en el ordenador. Ah, pues sigo un ratón. Si, en el trabajo se nota bien, eh. Un ratón. Vamos por el universo, por las estrellas y todo. Tío, ¿os habéis dado cuenta que hemos acabado exactamente igual que en el ordenador? Si. Si. Yo siempre quedo muy patético. Oye, pues esta guapo, eh, el gol crazy este, el gol loco. Esta guapo, muy chula. Si queréis ver una segunda parte en el canal de Epic Flash, muy atentos. Vais a tener el enlace muy pronto en la descripción para poder verlo. Un poquitico, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. ¿Te vemos? Sí, porque yo voy a seguir practicando. Oye, que gane, ¿qué pasa? Pues nada, ¿qué pasa? Pues nada, felicidades, macho. ¡Felicidades! Yo me voy a practicar más. ¡Venga, chao! ¡Adiós!